Amigos, gran partido va a ser esta, Larry un grande, infinito fan, La Patagonia, Benetton, Chato Prada, Tinelli, todos son fans de Larry, todos. Sauron, para Entre Ríos, para Entre Ríos, le mandan saludos, para Tril, chico, está Facundo afuera, Linterna Verde que solo habla cuando no se está grabando, ahora está callado. Perdomo está afuera, es un despojo de lo que era, o sea, hay tanta gente que merece vivir y hay gente que merece morir, Linterna Verde es uno de los que merece morir, es un claro ejemplo, Larry las cosas son como son y lo que desees, lo dijo Larry. Muy bien, Larry, Larry, Larry con un reciclaje, gran empuje, vos ves esta partida, esto es sombrío. Larry está jugando bien, apoyado por Facundo ahora, mirá carraspera, mirá lo que te quieren hacer, Larry. ¿Viste vos? Si, si, si quieren hacer la de ultratumba, bien jugado. Cayunpeo. 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 All short. All short. Tierno. Eso se va. Mirá, mirá, Larry con gran empuje. Mirá lo caberno, mirá y se ríe Larry. Y se ríe Larry, se acaba, amigos, esto. Mirá. Mirá que pinchos tiene Larry. Qué lindo. Qué gran partida, Larry, has hecho. Y eso. A ver si Larry aplica el conocimiento de física. A ver si Larry juega la... Esa me gustaba, para poderlo. Simplemente para molestar. Mirálo. Y ese caballo. Y ese caballo va. Ah, claro. Se va, señor. Claro. Sí, sí. Y ahora tenés un alfil que es un cáncer. Y ahora. Mirálo. Mirálo. Antes Garmas. Antes Garpas. Sí. Antes Garpas. Cayó algo. Pegadle, pegadle. Pegadle. Mirá, cayó una caldite ahí. Sí, muy sé. Qué grande, Larry. No sé. Qué trabajo. No sé. Qué gran plan, eh. Muy bien, Larry. Y ahora si besé esta ganaste. Mirá, ahí la vio. Esa es la buena. Callado. Me parece la buena. Discapacitado. Mirá, mirá, mirá. Un Jackster. No te quedes, Larry. Me da poquito. Seguí llevando. Lo tuyo es comer. Ah, mirá. Tiene esas pavadas. Boludeces eso. Esas son pavadas para vos. Sí, sí, sí. Tiene esas pavadas. Doblá. No, callá. Silencio. Te va lo tuyo, Larry. Sí. Dobláte con las rodillas. Mirá el plan de Larry, eh. Y es al avión. Y es al avión. Me voy. Tranquilo. Me voy, me voy, me voy. Este es el primer piso. Así. Alarizo. Qué se hagan. Bien metido, Alarizo. Apoyamos por perdón, malos gritos. Gran fan, perdón. Gran fan. Mirá. Y ese caballo. Uh, abuelo. Se viene tuta tuta. Se viene. Ah, oxígeno total. Oxígeno. Oxígeno total. Ah, mirá. En Montevideo, en la casa de las telas. Sí. Mirá. Qué gran partida de Larry. Las torres ni las mueve Larry. Callado. No, las torres, ¿para qué las quiere? Callado. Qué gran partida que ha hecho Larry, eh. Mirá qué bien. Y ahora... Callado, tranquilo. Pero no ves nada. No hay mucha nada. Callado. Callado. Zafó Larry, eh. Acá se va. Un escapista, Larry. Acá se va. Ahora quedó. Y acá es que empieza el delirio. Acá empieza el delirio. Sí, sí, sí. Acá hay un delirio. La Fostrot. Ahí va. Bien jugado, Larry. Ay, 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 ay. Y esa la vio. Y esa la vio. Y esa la vio. Momento, señor. Acá se nos va echando espuma. Acá, acá momento. Hacéle la duda. Hacéle la duda. Goodbye Brasil. Puff. Goodbye Brasil. Puff. Goodbye Brasil. Seguí haciéndole la duda. Y ahora... Momento, señor. La Fostrot. No tenés mucho, Larry. No tengo muchas. ¿Cómo? No, tenés que hacer la Fostrot. Seguí dando hack. Sí, hasta la muerte. Es lo único que tenés. Señor. Hasta la muerte. Hasta la muerte, ensé. Hacé hasta la muerte. Pero ahora... Señor. Hacé hasta la muerte. Resistiendo Larry como un titán acá, eh. Luchando por la gran pirateada. Y ahora dónde va, Hacéle. La tiradura. Acá, señor. Ahí voy. Mirá. El tipo es un monstruo. Mirá. Y bueno, ¿cuál es el ahora? Ahora. Sin miedo, Larry. Sin miedo. Es la empresaria, Larry. José Feliciano parece chivo. Sí, parece chivo. Pero no ve nada. Pero ya tú te vas a plantear. ¡Gracias, poco, enfermo! Trasplantate la córnea. Pero no ve Dama mate. ¡No ve Dama mate! ¡Qué horrible! Pero no ve nada. ¿Dónde está la Dama mate? Pero no ve desapoyado por el peón. No ve nada. ¿A dónde le mataste nadie? Mirá el mate que le dieron. Una partida ganada. Se no fue. La lamentablemente. Una gran partida. Ganó Sauron. Acá es una partida patosa.